A la chingada, me cae otra vez Y hola que tal mi video youtube A lo mejor ya estamos en Skywars Con este temper Y vamos a ver que tal nos sale esta partida Uyuyuy por lo pronto bien en este cofre Ok Y este mapa es uno de los mas coloridos De Skywars Y por lo tanto me gusta un montón Es uno de mis favoritos Que opinas temper de este Que esta muy bueno Muy bueno muy bueno Vamos a acomodar todo nuestro inventario Para tener todo organizado muy bien Y vamos a tratar de hacer un puente por aqui Uy este si va medio armado Hola amigo Tengo dos cañas por favor Vamos a poco a poco Tu tienes pico Muerto Ah estoy yendo estoy yendo Vamos a hacer un puente para allá Ah la chingada me cae otra vez La play is the play is Nos vemos Llámate a dos Vamos a por las cosas del Casi me caigo ahí en esa jugada Ah me morí Tranquilo tranquilo que yo la gano por ti La siguiente tu la ganas Tranquilo Ah yo siempre gano amigo Bueno esta no Ni la anterior Ni la anterior Ni la anterior Checa si me llegan amigo Que me mató un niño rata Checa si me llegan amigo Vegetta se te está diciendo Vegetta con B Un team Un team amigo Muy bien Un niño rata que te la partió Toma por culera Ah tomé uno Muerto Ya maté a dos amigo Ah mira yo confié en ti Ni la ganas Confié en que vas a ganar Y que me vas a ganar Maté a cuatro en total En esta partida Y va a ser este Ah esto que se le denomina Aquí en México Que cosa Lo que está haciendo él ¿Qué se llama? Cu, 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 cu Cu, cu Cu, cu, cu Cu, cu, cu Cu, cu, cu Salud Ah no más Escuchó Porque lejé el micrófono Ah se llama Chulismo Pero sin la H Ok Yo le estoy dando unas buenas Unas buenas Dale hombre está escondido Ah tienes espada de diamante Ya aguas Checa, checa Yo te digo cuando se volte Yo te digo cuando se volte Dale, dale, dale Está huyendo, está huyendo Y ya voy yo para otro vaco A otro vaco Ahorita ya se volteó Ahí está Ah minegamer skills Ah minegamer skills Está huyendo, está huyendo Dale minegamer Tú puedes minegamer Confío en tu vida Quémaselo, quémaselo Dale minegamer tú puedes Minegamer 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 No manquero Ah minegamer skills Vamos a ver Y así se narra Y así se narra una pelea Entre minegamer Y un raro Y un raro ¿Dónde está el otro? Oh ya lo vi el amigo Está haciendo una puente el amigo Dale Yo eliminé Me siento orgulloso en esta partida Porque yo acabo de eliminar A seis jugadores Hacker versus Raz Steel Ah es Hacker Contra Hacker Mira maté un team Maté un team de tres Oye no había visto ya El Casillitas Gamer otra vez Oye Casillitas Gamer Te está haciendo Que también cuando estamos Juegos del hambre Está ese vato ¿En serio? Sí Ajá Yo Hacker ¿Qué dijo que sí? Mira Ahí 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 es un flechazo Ahí es un flechazo Minegamer Muy buena Minegamer Lo haces reír Lo eres Agua Minegamer No te mueras Me estaba entrando huevos Se ve Se ve que sí es bueno Es que vi a Álvaro también Toma Problema Me está dando Una buena ¿Eso qué es? Chulismo ¿Verdad? Chulismo Chulismo Por favor Bien T息o Tíralo Tíralo No Tíralo Tú tiralo No Don Laja Chulismo Chulismo ¿Qué más? Lo si tienes Me haces ¡Eh! Ano Mygamer Dale Si que puedes Minigammer Tú lo puedes Dar en toda la cara Minigammer Agua Minigammer Te dio un flechazo En todo el hombro A ver amigo, vine Gamer, vine Gamer Puesto Bunker, que acabo de hacer ahí A la bestia, se la baño ahí La torre campera ¿Qué hacen con tus videos estos? Dime Cosas Ya casi me llega Es un camper Campero Es que es un campero A ver amigos, en este tipo de casos Lo que se debe de hacer es Tener mucha paciencia Porque paciencia es la clave De tener la victoria aquí En este tipo de situaciones Sí, sí Te voy a dejar que hagas un puente Y te voy a venir a reventarla toda la cara Cuando vengas aquí mi isla Sí, te estoy diciendo a ti, maldito camper Chulismo, ¿a qué chulismo? No, 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 no Aguas, eh, no te voy a pegar Muy buena, mini Gamer Aquí hay chulismo, ¿sabes? Mini Gamer, skills Skills and walls, mini Gamer 75 HD No, HD no 75 nada más Pégale, mígamer, pégale, mígamer, pégale ¿Qué puedes, mini Gamer? Que vengas, hijo Te estoy haciendo el puente, eh ¿Cuál es el puente son? Ah, cae, se cae, eh, eh, mini Gamer, aprovecha, se cayó, se cayó Aprovecha, mini Gamer, no puedes salir de ahí, mini Gamer Está en un maldito huyo ¡Ale, mini Gamer, dale, mini Gamer! ¡Ganamos! ¡Maldito camper! Toma, maldito camper Noob Noob tú, camper Noob camper, hombre Pues, ya Dan asco esas personas Vamos a la siguiente partida Donde Temperiño va a ganar Hola, Temper Eres de Chivas, ¿verdad? Sí, claro Y bueno, estamos de vuelta Y vamos a dejar que Este Temperiño seamos un poco humildes Y esperamos que no haga chulismo Aquí en esta partida Y bueno, pues vamos a Escoger el kit De tanque Y estoy en la isla que no me gusta Estamos en el mismo mapa Pero no hay problema Porque es uno de mis favoritos Y Temperiño, pícale shift Mande Pícale shift ¿Qué quieres que le pícale shift? ¿Qué quieres que le pícale shift? ¿A shift? ¿Quieres que le pícale shift? ¿Cómo vas? ¿Te armadura? Ahm... Pues me falta pechera ¿Todo diamante? ¿Pechera? No tengo No tengo Oh Dios Dios Tengo una cubeta de la voce Ya gané Ya gané Bien, bien, bien Bien, bien Ya, Miguel, llega A ver, cuando démosle bolas de nieve Lo voy a tumbar Chingazo madre Aguas, aguas Que le pongo lava en su puente No, ahorita que llegue Aguas, aguas Que le pongo lava, que le pongo lava Aguas, te puedes tirar ahí Aguas, te quedo en guantes No, no, casi te doy con la caña Si te atraviesas Hay siete jugadores Uy, casi lo tiro con la caña ¿Tienes arco? No Minigame rifo Uy, casi me caigo en el puente Minigame rifo en esa place Minigame rifado Minigame 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 rifo en esa place Minigame rifo en esa swamp Minigame position Minigame canım Minigame varieties Minigame 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 arco muy bien excelente usis que es prósigua ok tengo pechera los otros tres están hasta el otro lado del mapa y vamos a aprovechar a hacer un un puente en medio este es el que es el que es y amert de bloque de piedra si quieres tengo tengo yo suficientes y quiero dar más y recuerdas la partida donde te fijaste por arriba y moriste por eso porque vienes camadas hay un hola mira mira el cofre a su ojo que vas chetadisimo vas cheto que vas cheto cheto oh shit arco encantada con power 1 amigos vamos a tirar aquí unas personitas a ver si podemos tirarlas por ejemplo esta de aquí a ver ponte en en vez de estar escribiendo y a ver digo te digo el canal de un de uno de mis amigos hago vídeos con él suscríbete se llama ariel rivalca noob tu vieja pedro paola y a quien mate a pedro noob detrás noob detrás noob de tres noob digo noob bueno si son noob pero es un team de tres y vamos a tener que ir muy equipados con huevos con cosas encantadas para que traten para que no nos maten tan fácil ok manzanas de oro estoy encantando mis cosas así manzanas de oro ok tengo toda mi armadura encantada y mi espada llamada encantada con smite que nos va a servir de mucho a la shit oh mi a ver no te vayas a morir porfas ayúdame a matarlo no estas que no tengo arco ah no si que tengo no me voy a escuchar el paclank paclank ah mira chulismo aquí hay chulismo no chequelo que pascon sale el ristem pero amigo chulismo amigos esto se le llama se le denomina chulismo eh no 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 tengo un casco por favor de quieres de diamante quieres que te lo encante si si te lo encanto si te lo encante con la del la del la del 8 protection 1 acá esta ten minicamber sharpness tengo sharpness en la de en cual gracias cuando tiene de ataque eh 8.25 y es la que vas a usar tu si ok eh no tiene zapatos ay las acabo de aventar no no si es que no te vi no vi que tu personaje tuviera ahorita eh que eh vienen 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 oye estas bien grande siempre te vas y decir eh 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 que entraron que entraron que entraron ya lo viste ah la chiquita otra vez no puede ser te mato ese que lo deje eh eh no manches le pegué como 50 espadados así casi la morita ah ese señor que nomas tiene que matar a ese matar a ese y a otro no que estaba el otro por cuantos espadados mataste a ese por dos es en serio ajá es en serio tu ocupo el encantamiento que me salió es might que quieres quieres jugar otra o así aquí lo dejamos ahí esta aquí lo dejamos bueno si eh eh y bueno pues con estas dos victorias y con jugadores chulis chulistas por así decirlo eh nos despedimos y si no saben que es chulismo quiten el h y los de méxico en tenerla bueno y nada espero que os haya gustado este video y nada like favoritos y hasta la próxima adiós